Hola maestras y maestros, seguramente ustedes ya saben de la noticia o de que nuestra secretaria de educación, la maestra Delfina Gómez, fue tendencia en Twitter, no precisamente porque nos está ayudando los maestros, no precisamente porque estén mejorando las cosas en los ICAM, por esas cosas no es tendencia, es tendencia porque hay una multa a Morena por pedir diezmo cuando fue presidenta municipal. Así es maestras, maestros, por pedir diezmo, por pedir este 10%, no tanto por pedirlo, sino por retenerlo. Así que vamos a ver y vamos a hablar un poco de eso. Y aquí la pregunta clara, y la pregunta clara, y me gustaría hacer tu opinión, es ¿tendría que renunciar a su cargo? ¿Tendría que dejar su cargo? ¿AMLO la tendría que sustituir? Así que vamos a ver, ¿por qué luego se prestan malas intenciones? Ese 10% que estuvo reteniendo del salario, este, que implica una multa, significaría que le dio el cargo de secretaria de educación pública. Vamos a checar esto, vamos a ver las noticias. Entonces, yo me voy aquí a Twitter, me meto aquí, miren, aquí está la tendencia, en esta parte dice, vamos a ver, Delfina Gómez asegura que serán respetuosas de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que confirmó una multa a Morena por 4.9 millones de pesos por el financiamiento al partido con dinero retenido a empleados del municipio de Texcoco durante la administración de Delfina Gómez. Al ser consultada, la actual Secretaría de Educación dijo que no tenía nada que opinar y que sería respetuosa de la decisión del Tribunal. Partidos de oposición cuestionan la continuidad de Delfina Gómez Álvarez. Deja los partidos de oposición. Para mí hay que dejar los partidos de oposición. Creo que ninguno puede lavarse las manos y decir que no es corrupto, con todo respeto para los partidos o sin respeto para los partidos. En un país donde, digamos, no estamos acostumbrados a ver demasiado en esta idea que los partidos políticos, sea PAM, PRI, PRD, Morena, que quieran darse baños de pureza, creo que no. Aquí creo que los que tenemos el derecho a exigir un secretario de Educación más digno somos nosotros los docentes, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Aquí estoy dando mi punto de vista. Tú puedes escribir en los comentarios tu punto de vista. Hay que dejar bien claro que creo que es algo malo. Vámonos. Por ejemplo, vamos a ver qué dice Latinos. Vamos a ver qué dice Latinos. El PAN exige a la Fiscalía General de la República investigar a Delfina Gómez por retención de salarios empleados de Texcoco. El PAN exigió este viernes a la Fiscalía que investigue a Delfina Gómez, quien es acusada de haber retenido el 10% del salario a los empleados de Texcoco y del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia del DIF cuando fue alcaldesa de este municipio. De confirmarse que se robó el 10% del salario de los trabajadores como presidenta municipal debe renunciar, sostuvo el partido mediante un comunicado. Entonces, vamos dejando clara la situación. Hubo retención de salarios del 10% a empleados y al sistema DIF. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por unanimidad estableció una sanción de 4 millones y medio de pesos por esta retención de salarios. Por lógica, los partidos se iban a brincar y piden en este caso su renuncia. ¿Cuándo sucedió esto? Del 2013 al 2015. ¿Cuánto es la cantidad retenida? El monto acredita 2 millones 264 mil 612 pesos que se convirtió en un esquema de financiamiento paralelo. Entonces, ahí está la información de Latinos. Este, miren, aquí también hablan los diezmos de Delfina. La Fiscalía le está investigando. El INE dio vista a la Fiscalía para que investigue las retenciones salariales a los trabajadores de Texcoco. Cabe recordar o cabe mencionar que nadie es culpable hasta que se le demuestre, ¿no? Entonces, vamos a ver esta situación. Aquí lo que se me hace curioso es que no quiere hablar porque hay un video como de un minuto donde no habla como tal. Ya está donde se repite la información. Sanción de 4 millones y medio de pesos, de pesos, perdón, por el beneficio de manera indebida de 2 millones 264 mil producto de descuentos salariales a trabajadores del ayuntamiento del municipio mexiquense. Esta sanción surge como parte de una investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización iniciada en el 2017 a raíz de una denuncia del PAN en donde se acreditó en Texcoco cuando la actual Secretaria de Educación era alcaldesa. Los trabajadores hacían aportaciones voluntarias, voluntarias, aquí ya hay una citación, voluntarias entre el 10% de sus salarios, lo cuales eran entregados a María Victoria Camposanaya, jefa de campaña de Gómez en los comicios federales del 2015. Imagínense, ¿no? Mira, aquí hay algo interesante, aquí dice Lili Tellez, que también es medio sensacionalista, pero bueno, quizás aquí sí tiene razón. La senadora Lili Tellez, por su parte, arremetió contra la Secretaría de Educación señalando Si robas en la, si robas ERAAMLO, en la ERAAMLO, supongo, si robas en la ERAAMLO, no hay cárcel, hay premio. Los cobros de los diezmos de Delfina ahora coordina vacunas con COVID en el Estado de México. Miren, aquí la que recibía, digamos, los diezmos, como dice, interesante también. Bien, aquí María Victoria Camposanaya, quien fuera jefa de campaña de Delfina Gómez, cobraba los diezmos para Morena, pero ahora de ser cobradora de diezmos, o de este 10% o esta aportación del 5 y 10% de manera voluntaria, como lo menciona, ahora es coordinadora de programas federales en Texcoco, entre los que está el programa de vacunación de COVID. COVID, como lo mencionamos, y como es la política de este país, y no nos engañemos, como es la política de este país, donde parece que es una política de amigos, es una política muy sucia, es una política muy nefasta, para mi opinión. María Victoria Camposanaya, que fue la que cobraba estos diezmos, este 5 o 10%, ahora coordina programas federales. Habrá que ver cuánto gana María Victoria Camposanaya, y seguramente gana muy bien, ¿ok? Entonces, y por último, te voy a dejar este pequeño video. Mira, este pequeño video. Vamos al universal. Vamos a ver si sale aquí, ¿dónde estás el video? Vamos a buscarlo de manera rápida. Sale mucha información y quiero encontrarlo. Pero bueno, vamos a reproducirlo desde aquí. Lo voy a poner en grande, creo que ahí se alcanza a ver. Y dejen prendo el audio, porque creo que lo tengo apagado. Y bueno, ahí se los dejo. Voy a pausar tantito aquí mi micrófono. Mira, nos ha ido bien en la vacunación, te puedo decir que nos ha ido bien. A donde puede haber un poquito de problemas es en el llenado de las zormatos, pero se está precisamente teniendo mesas de incidencia con la finalidad de dar atención precisa a esos casos. Se había reportado que, por ejemplo, algunos maestros que no sale su certificado de vacunación por problemas en el sistema, no los quieren vacunar porque llevan su hojita solamente. Lo checamos con mucho gusto. Se supone que la instrucción es de que sí se les vacune y que a lo mejor si hay alguna situación en donde ya no están registrados o algo, el último día de vacunación se van a atender esos casos. Sí, sobre lo del tribunal ayer de esta multa. Bueno, es que usted, pero ¿algún comentario? No, no tengo nada. ¿Quién tendría ahí que pagar la multa? ¿El partido? Ahí el tribunal ya dio indicando. ¿Pero usted qué respondería? Porque usted no es la... No, lo que han sostenido es que fueron recursos para ayudar a la gente. No doy nada de opinión. ¿Pero alguna postura, maestra? No, estamos muy respetuosos y lo que determina el tribunal. ¿Pero usted tomó? ¿Fue señalada o se va a quedar así? No, no, ya es un momento de lo hablaré. Gracias. Estaba hablando sin micrófono. ¿Cómo ven? Lo hablará después, se nota un poco nerviosa. Y en mi opinión, en mi opinión muy personal, que te digo, puedes dejar tu opinión en los comentarios. Si es verdad que hacen este tipo de artimañas políticas, y no creo que sea la primera en hacerlo, no creo que sea tal vez la última, desgraciadamente, en un país lleno de corrupción, donde la 4T se supone que lucha contra la corrupción, debe de poner un ejemplo destituyéndola. O simplemente ella debe poner un ejemplo yéndose y dejando la Secretaría de Educación Pública, también por el simple hecho que creo que no ha hecho las cosas lo suficientemente bien. También, independientemente que su origen haya sido maestra, mi opinión es, si es verdad, si se comprueba, tendría que renunciar, tendría que renunciar. Y bueno, de mi parte sería todo, te mando un saludo, te mando un abrazo, comparte, suscríbete y ¿qué opinas? Te leo en los comentarios. Hasta la próxima.